Hola amigos, desde el Fernán Gómez, que como sabéis es la casa de la música en Madrid, con nuestros festivales de jazz, de flamenco, de música antigua, de música ibérica, de música americana, de blues, queremos celebrar con vosotros el Día de la Música. Gracias Música, gracias a todos. Feliz Día de la Música Felicidades a todo el mundo por el Día de la Música En este Día de la Música, mis felicitaciones Quiero desearos Feliz Día de la Música Feliz Día de la Música Felicitaros el Día Internacional de la Música Los deseamos lo mejor en este Día de la Música Internacional Hola, feliz Día de la Música Hola, soy Howard de Track Dogs Muy buenas a todos Soy Roby K. Jones Soy Gaurud Wall de Track Dogs Feliz Día de la Música Hola Madrid, soy Luis Manjarres, director artístico de Grandes del Bosco en España Buenos días desde Asturias Feliz Día de la Música a toda la comunidad musical Y un saludo muy especial en este Día a los trabajadores de Fernan Gómez Ellos son siempre la sección invisible de todas las corales Desde Grandes del Bosco os deseamos lo mejor Y esperamos veros en Navidad en el Teatro Fernan Gómez, por supuesto Muy buenos días, soy Nick Sullivan, coordinador de All My Great Happy Day Y desde la gran familia de Grandes del Bosco os deseamos lo mejor en este Día de la Música Internacional Jesus on the Main Line Jesus is on the Main Line ¡Suscríbete al canal! Hello, Madrid. I wish you all the best. The light will shine again. Please remember to live, laugh, and love. We will get through this together. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. See you in December in Grande Still Gospel in El Teatro Fernan Gomez. Come and go in. Hallelujah. Hallelujah. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. I'm gonna have a lucky good time. I'm gonna take it, I'm gonna take it high. Last time, last time. I'm gonna take it high. Yeah. Thank you. We'll see you soon. Hola a todos, mi nombre es Luis Martín, responsable de la Dirección Artística del Festival de Jazz de Madrid y mi deseo en estos momentos, en este Día de la Música, es felicitar a toda la ciudadanía al completo y en particular a todos esos profesionales de la música que se dedican a hacernos la vida más feliz a través de su quehacer, a través de su trabajo. En breve, serán solamente unos pocos meses, volveremos a estar con vosotros en el Festival de Jazz de Madrid pero mi deseo ahora, insisto, es que todos podamos disfrutar de este Día cuyo desarrollo siempre me ha gustado pensar que como todas las fiestas populares, por otra parte, personifica los principios de igualdad de derechos y paridad de oportunidades asumidos por quienes habitamos en una sociedad libre. Mis felicitaciones, insisto. ¡Suscríbete al canal! 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 El año pasado estuve en el Teatro Fernández Fernández Gómez actuando y fue una maravilla. Ve aquello todo lleno, el público gozando, ¿sabes? Entonces para mí ve ese teatro lleno de gente, con esa cara de felicidad. La verdad que fue muy grande para mí. ¡Viva la música! En la feria de Jerez. Mira, Paco Castro, la guitarra flamenca. De Jerez. Lele, al cajón y a la batería, del mismo héroe de la frontera. Chuemo, del mismísimo Vallecas, a lo bajo. Josatero, de Madrid, la guitarra flamenca. ¡Adie! ¡Va! Viva! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! También, que es el comisario de programar el festival. Y bueno, la verdad que el sitio de Tomasito es vuestro sitio. Mi sitio está aquí, está en cualquier lado. Es decir, lo he sentado un poco, pero yo no me puedo sentar. Hasta que cambió la vida. Pues yo no, lo que cambia es la vida. Yo no cambio, yo sé que igual. Muchas gracias. Y ahora voy a cantar un poco por alegría. Bueno, ante todo, muchas gracias, porque veo esto con un montón de gente, ¿no? Por aquí, ¿no? ¿Cómo estáis? Vamos, está fenómeno. Madre mía, qué arte, que vengan luces. Vale, pues vámonos por alegría, que es cara más bonita veo. Hasta de Santander han venido. África África pertenece a toda esta parte de Caín. Eso se presente en todo lo que hay. Aquí nace un continente, una forma de cantar. Hecha de ritmos calientes, diferente a los demás. África, África es un continente y hay que empezar a cantar. Y yo le di un duro al barquero, que por pasar la barca y vuelve. Que yo le di un duro al barquero, que los amores de Navarra, que son carofe, pero son buenos. Y aquí nace la mirada mora, la herencia viene de la mar. Hay mensajes, me traen las olas. Desde la bahía, desde la bahía yo me pongo a ensuñar. África es un continente y hay que empezar a cantar. No importa de a dónde vengas, ni tampoco dónde vas. Ahí seré espuma de olas, o una barquilla de alta mar. África es un continente y hay que empezar a cantar. Y a los titiribundis, que hay a los titiribundis, que yo te pago la entrada, si tu madre no quiere. Y que dirán, que dirán, y que dirán, que dirán, y que tendrán que decir que yo te quiero. Y te adoro, que yo me muero por todo. África pertenece a toda esta parte de Caín. Eso siempre siente, en todo lo que hay. Aquí nace un continente, una forma de cantar. Echa de ritmo caliente, diferente a los demás. África es un continente y hay que empezar a cantar. Mira tú, mira tú, mira tú, mira tú, la vida puede sorprenderte mucho más que si hay años que pasas en el mismo lugar. Echa, creyendo que lo has visto, tú no has visto nada. Tú no sabes nada. Pues fíjate tú. Tanto y tanto como ando yo de aquí para allá. Casi siempre tonteando y sin adivinar. Que esto dura lo que dura y hay que aprovechar esta oportunidad. Díselo todo rique mismo. Artistas y comediantes, juglares del instante, ladrones de ilusión, cuentitas y farsantes. No sabéis lo que hacer cuando habla un corazón. Aunque en boca de ignorante se expura su intención. Callaros y largaros, acabó vuestra función. El cantar y el bailar desahoga el corazón. Sea un bal, una rumba, rock and roll o charleston. La cuestión del movimiento es suma ritmo al momento, multiplica sentimiento y después divídelo. La rumba, la polca, el mambo, el boleri, la mazulca, el ba, el candí, la escoba, el chotí, el cha-cha-cha, el merengue. El rock, el twins, el fo, el swing, carnavalito o el bailón. Y aún quedan un montón para desencadenar mucho coraje y pasión. Y yo, ¡ea! Sobreviviré y aquí estaré. Sobreviviré y aquí estaré. Sobreviviré y aquí estaré. ¿A qué? A tanto chochalao, a un fandango mal cantado, a un guiso sisal, a los que se lo hacen mal. A querer y no poder, a tantas ganas de joe, 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 joe. Sobreviviré y aquí estaré. Sobreviviré y aquí estaré. Sobreviviré y aquí estaré. Los que no han podido, huelen a porío. Y los que podrán, de la gloria beberán, comerán papas y carne y el amor nos faltará. Y yo, ¡ea! Sobreviviré y aquí estaré. ¿Cómo? Sobreviviré y aquí estaré. Eh, eh. Sobreviviré y aquí estaré. ¿Sí? Sobreviviré y aquí estaré. Eh, eh, eh. Yo canto y esterrá en recuerdo de mi tío. Era soltero y muy medido y me quería una harta. Mi tío decía, yo tengo unos sobrinos fuera de lo normal. Se juntan entre primos y nos la paran de lía. Se vienen a mi casa a pedirme dinero todavía más. Si no tengo nada, ya se puede ir a jajaja. Mejor yo se lo diera, buchara en México ya. Me apedrean los cristales, me pisotean en el jardín. Me dan su jore frío cuando los veo venir. No dejar que los niños se acerquen a mí. No dejar que los niños se acerquen. No es por hacer contradicción. Si el buen Cristo hubiera esto, cambiaría de opinión. Y este es el futuro. Y este es el porvenir. No dejar que los niños se acerquen a mí. No dejar que los niños se acerquen a mí. Siempre que les veo, les tengo que cantar. Si no les hago caso más en alguna maldad. Me vienen persiguiendo, ya me veo huyendo. ¿Qué queréis de mí? Niños mal ahora, pero qué generación. Más de tripa ahora. Acá con tu padre y tu madre. Irse de aquí. Sobreviviré y aquí estaré. ¿Cómo? Sobreviviré y aquí estaré. ¿Eh? Sobreviviré y aquí estaré. Sobreviviré y aquí estaré. ¡Feliz día de la música! Siempre tengo muy buenos recuerdos del Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa que hasta ahora ha sido además un punto de encuentro con la cultura y con el arte. Pero desde luego fue muy especial haber formado parte de la primera edición de Americana Music Madrid que este año no ha podido tener continuación aunque tras muchos meses de trabajo teníamos preparado un cartel espectacular. Yo confío en que recuperemos el tiempo perdido y podamos volver a compartir todos los estilos básicos de la música popular que se refugian en un gran paraguas llamado Americana muy pronto. Nos vemos. ¡Feliz Día de la Música! ¿Quieres conocer la verdadera esencia de la cultura americana? Muestra de los mejores artistas de la música tradicional de los Estados Unidos. Maben de los Necesitados Música 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 There is one promise that is given I'll meet you all God's Golden Shove Hola, feliz día de la música Hola, soy Howard de Track Dogs Muy buenas a todos Soy Robby K. Jones Soy Garrett Wall de Track Dogs Feliz día de la música Y es un día muy importante y ahora más que nunca Con todo lo que estamos viviendo Tenemos muy buenos recuerdos de tocar el año pasado Yo recuerdo ese día que tocamos el año pasado en Fernan Gómez Que fue muy especial dentro del Festival Americana Music Madrid Un honor tremendo tocar para Americana Music Madrid Festival con Manuel Fernández Y tenemos muchas ganas de volver a tocar ahí Esperemos volver a repetir una noche tan maravillosa Pues tenemos muchos buenos recuerdos de haber tocado en el Fernan Gómez Ahí he podido subir al escenario con los Clasmatics Que son amigos y son mis héroes también Y también con la señorita Consolación Muchos recuerdos tenemos y os deseamos muchos más recuerdos Y con ganas de hacer más cosas con vosotros Ojalá ya dos cruzados volvemos a hacer más conciertos como nunca Un saludo Un saludo Queremos desearos un feliz día de la música Gracias Abrazos ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos de los Widowmakers. Quiero desearos feliz día de la música. Hace un año exactamente estuvimos tocando en el Fernán Gómez los Widowmakers con nuestra Big Bang y fue un concierto inolvidable. Fue un momento muy especial para nosotros, juntar 20 músicos en ese escenario magnífico del Teatro Fernán Gómez. Y bueno, sí, ha pasado un año, aunque me parece mentira, pero al poco tiempo celebramos el Día de la Música y otra vez estamos aquí. Esta vez un día de la música un poco especial, con un parón tremendo que tenemos, pero durante todos estos meses la música no ha parado de sonar. Seguimos enchufados a la música, a nuestra obsesión, a las cosas que nos gustan y seguiremos, seguiremos escuchando música y haciendo música. Un saludo enorme, un fuerte abrazo de los Widowmakers desde Madrid, feliz Día de la Música para todos. Nos vemos muy pronto encima de un escenario o sentados en un patio de butacas del Fernán Gómez o en cualquier sala de conciertos. Mucho ánimo, disfrutad de la música cada día y que no pare, amigos. Hasta muy pronto. Saludos. Un saludo enorme, un saludo enorme, un saludo enorme. Un saludo enorme, un saludo enorme, un saludo enorme, un saludo enorme. ¡Buenas tardes! ¡Jucrera! ¡Buenas tardes! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!